Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy sobre cómo aprender a pronunciar las palabras en inglés para poder leer. Vamos a concentrarnos en dos conjuntos de letras. El conjunto AU, sobre cómo suena en inglés, y el conjunto AW. Y van a ver que el sonido es... los dos tienen el mismo sonido, pero es muy diferente a las letras que vemos juntas. Entonces vamos a centrarnos en eso. ¡Vamos allá! Bueno, vamos allá. Vamos hoy a ver las palabras que tienen AW y AU. Van a ver que suenan, vamos a ver aquí, tienen el mismo sonido, y suenan como si fuera una O. Ambas combinaciones. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Algunos ejemplos que tenemos es... Crawl. Crawl. Con la I y la W. Y con la I y la U, por ejemplo, tenemos fold. Fold. Crawl. O-O-O. Fold. Fold. O-O-O. Fold. ¿Ok? Entonces, vamos a ordenar algunas palabras para que podamos ver más ejemplos. A ver, vamos allá. La primera palabra que tenemos es... Aquí tenemos la I y la U. Y suena O-O-O. Caught. La siguiente palabra que tenemos es... Flaw. A-W suena como otra vez. Flaw. Siguiente palabra que tenemos... A ver... Author. Author. A-U. Suena como O. La siguiente... Raw. Raw. Entonces, yo cuando se lo enseño a los niños, les explico primero que suenan igual, como la O-O-O. Y después, les muestro palabras y les hago identificar dónde específicamente están esas combinaciones para que las identifiquen. Y así, a la próxima vez que lean las palabras, van a saber cómo se pronuncian. Y podéis hacer lo mismo. Ont. Ont. De aquí. Ont. Ont. Y después, la última que tenemos... Saw. Saw. Y luego, pues lo que haríamos con los niños para cuando los estamos enseñando sería lo siguiente. Venimos aquí y escribiríamos las frases con ellos. Le diríamos... I like to draw in the spring. Y la expectativa sería que, como lo acabamos de estudiar, esa combinación de letras, me escriban bien la palabra draw. Después, my jaw hurts. La mandíbula. My jaw hurts. Lo mismo. Lo fijaremos en la A-W y que la escribieran bien. She loves to put sauce in her food. Sauce. Sauce. She loves to put sauce in her food. Entonces, espero que esta combinación también les haya servido para cuando se encuentren palabras que tienen la A y la W doble y la A o la U en inglés, sepan automáticamente que en la gran mayoría de las veces, en 98 o 97%, va a sonar como una O. Entonces, recuerden eso, ¿de acuerdo? Para que tengan más vídeos sobre cómo leer en inglés, pueden suscribirse al canal y también dale like a este libro si... a este libro... a este vídeo si te ha ayudado a mejorar tu pronunciación. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!